Marcos Matías Matías murió, a todo el que le debía, a su casita corrió, encontraron a Don Marco con cuatro velas prendidas y a su lado un sacerdote que rezando le decía que Dios te saque de pena, así sea, te lleve a descansar, así sea, tus amigos te deseamos, así sea, Marco que descansa en paz, así sea, a todo a quien tú le debes, así sea, que tenga conformidad, así sea, Marquito vete tranquilo, así sea, ya tú no debes nada, amén, vete contento, amén, vete tranquilo, amén, adiós Don Marco Se murió Don Marco Matías, se acabaron sus tormentos, cantémosle, no le lloremos para que vaya contento, que de deudas, tormentos y penas, Don Marco descansa ya, cantémosle, no le lloremos para que se vaya en paz Don Marco Matías Al final de cada mes, el pobre Marco Matías, cuando oído el cobrador, a cobrarles escondía, si no era el dueño de la casa, con una cara de oso, y al no pagarle la renta, el pobre se ponía loco Y si es un truco, cuidado con fraude, que se alza el muerto, pa' no pagarme Paterno te abobiné, un requiem a nuestro hermano, para que vaya feliz, al reino de los soberanos El cura siguió diciendo, el capítulo final, cuando a Don Marco Matías, se lo iban a llevar Ya no tendrás problemas, si tendrás preocupación, al final de cada mes, cuando llegue el cobrador, no le verás más la cara, a lo dioso dueño de casa, que si no paga puntual, sin contemplación te saca, no escuchará a tu mujer, con esa boca sabrosa, que si tú no le das cuarto, por lo regular te bota Se murió Don Marco Matías, se acabaron sus tormentos, cantémosle, no le lloremos, para que vaya contento, que le deuda, tormentos y penas, Don Marco descansa ya, cantémosle, no le lloremos, para que se vaya en paz ¡Suscríbete al canal! Y yo no estoy conforme, no, este hombre sabe mucho Cuidao si un truco, cuidao con fraude, que si hace el muerto, va a no pagarme, los muertos no sudan, y está sudando Cuidao si un truco, cuidao con fraude, que si hace el muerto, va a no pagarme, los muertos no sudan, y está sudando Cuidao si un truco, cuidao con fraude, que si hace el muerto, va a no pagarme, los muertos no sudan, y está sudando Gracias por ver el video.